Entonces, los ángeles, la gente, yo digo, ¿qué dirá el Señor cuando ve estos predicadores que mandan a la gente a correr, que le dicen, veo ángeles, y la persona no han visto nada, y hablan de los ángeles, y respetuosamente, y hablan de los ángeles, como que los ángeles son muchachos demandados. No, porque un ángel vino, la persona que salió con el cuento de Gima, que el ángel vio a su casa, que el ángel le cocinaba, que el ángel le arreglaba las ropas, señores, y la bañaba, y los ángeles se ponen de relajo de gente. Ellos están para el servicio a una mujer, un ángel, en cuera, la va a bañar. Y tú escuchas una de basura la gente hablando. Dios le bendiga, Dios le guarde, el ministerio profético para las naciones, maná del cielo, Dios bendiga a todos nuestros seguidores, Dios le bendiga, es para nosotros un honor. ¿De qué vamos a hablar, pastora? Vamos a hablar de ángeles, los ángeles. Miren, hay mucho cuestionamiento, en la antigüedad, había un movimiento operativo, los ángeles, a veces usted podría decir que a lo largo de la Biblia, usted lo veía que interactuaba mucho con lo que era la humanidad. ¿Por qué ahora no se ve tanto esa interacción de los ángeles con la humanidad? Porque el Señor dejó el derramamiento de su Santo Espíritu. El Señor dejó al Espíritu Santo en esta dispensación, trabajando de una manera muy directa con lo que es el pueblo de Dios y lo que es con la humanidad, para entrar la humanidad en una, en una, ¿cómo se dice? En una convicción. Entonces, cuando nosotros podemos ver todo lo que Dios ha hecho, vemos a los ángeles. Hay mucha gente que ha cuestionado mucho a los ángeles. Algunos dicen que los ángeles no son hijos de Dios. Dios, para mí los ángeles son hijos de Dios, porque lo que te da paternidad con Dios es la obediencia. Y usted sabe que todo lo que existe, que fue creado debajo del cielo, fue creado de Dios. Los demonios no son hijos de Dios ni Satanás, son creación de Dios ahora. Los ángeles, pastora, hay corrientes de pensamiento y hay religiones falsas que ponen al alcángel Miguel. Hay otros que creen que quien se le apareció a Josué fue el alcángel Miguel, no fue Miguel, porque Miguel nunca ha aceptado, gloria al Señor, adoración. Me explico, hay ángeles que tienen niveles, ahora, hay unos cuantos ángeles. La tradición hebrea habla de muchos ángeles, Asael, el ángel Rafael, pero lo que nosotros conocemos como pueblo gentil lavado con la sangre del pacto es el ángel Gabriel con nombre y conocemos el ángel Miguel. Ahora, los ángeles venían a la tierra con una asignación. Siempre creo, y lo he dicho en mi postura, para mí el ángel de Jehová es Cristo, porque era un ángel con una autoridad demasiado extrema, demasiado especial, y es el único ángel que nosotros vemos que de una manera personal, de una manera especial, es el único que acepta la adoración. Pero hablando en general de los ángeles, por eso, hermano, no me gusta cuando veo cristianos que son muy armáticos, muy emocionales, que les gusta mucho utilizar y decir, veo ángeles, aquí hay ángeles, lo dicen mucho por decirlo, muchos no han visto a nadie, porque hay ángeles que tienen ciertos niveles, mi hermano, que hay ángeles que tienen una jerarquía demasiado poderosa. ¿Qué es lo que pasa? Los ángeles, a nivel de cuerpo glorificado y a nivel de intelecto y a nivel de Dios, los ángeles que tienen una jerarquía superior a nosotros, los ángeles no son materia, ellos pueden manifestarse, pero los ángeles son espíritu, nosotros por medio de la materia tenemos que transportarnos, yo para llegar aquí vine en un vehículo, pero fácilmente un ángel se le aparece a usted como la película de los X-Men que se le teletransporta, porque como ellos son espíritu y no están sujetos a la materia, tienen una capacidad de retención superior al hombre y tienen una capacidad de sabiduría que no se compara con la de nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la creación? Los ángeles tienen una parte de poder, de autoridad, están en la presencia de Dios, conocen la humanidad, conocen todo, pero hay, porque mire, Dios es tan bonito que Dios a todo lo que creó le dio una grandeza y algunas cosas que él creó le dio, lo dejó provisto de algunas necesidades. Nosotros no tenemos esa capacidad, ese intelecto tan elevado como los ángeles, somos humanos, los ángeles no mueren, porque los ángeles que mantuvieron su dignidad con el Señor están en la presencia, pero hay ciertos sentimientos. Los ángeles aman a la creación, conocen el sentimiento del amor, porque están delante del Padre, aman al Padre y no aman a nosotros, porque cuando tienen un aspecto demasiado especial, demasiado sobrenatural, el ángel que habló con Juan, tenía que tener un nivel de jerarquía elevado, porque el ángel, cuando Juan vio como el nivel de que el ángel le hablaba, se fue a postrar, le dijo, no, no me adores, yo soy consiervo de tus hermanos y de los que guardan la palabra del Señor. Entonces, hay ángeles que el hombre, los ángeles no conocen el sentimiento del amor eros. Los ángeles conocen dos amores, el amor ágape, que es el amor de Dios, y el amor filial, que es el amor a Dios, el amor a la humanidad. El amor eros, ese sentimiento eros, lo tomaron de parte del diablo, los ángeles caídos, que ese es ese amor sexual. Yo hablaba con alguien y le decía que hay personas que no saben cómo camina el mundo espiritual, que hay mujeres que tratan de mantener un hogar, tienen dos y tres matrimonios, han tenido dos y tres relaciones, pero hay entidades demoníacas, amados, ángeles caídos, que se enamoran de una mujer, como se enamora un hombre en la tierra de una mujer. Y cuando hay entidades demoníacas que hacen cosas, le provocan situaciones a la pareja que esa persona pueda tener, para bloquear todo sentimiento. Yo conocí una amiga, que una entidad demoníaca se casó con ella en sueño, y era su amante, y era como un espíritu de incubo, de sucubo, un desorden. Y cuando esta muchacha vino a los pies de Cristo, esta muchacha decidió no tener una vida en integridad con Dios. Y esa niña ha tenido tragedias espirituales, de tal manera que se casó con un hombre, el hombre antes de él me la abandonó, porque lo que se casó con ella era por dinero. Tuvo otra pareja, donde otra pareja extra, se separó, se divorció, se casó, entabló otra relación, tuvo, nació un fruto de esa relación. Pero, ¿qué pasaba? Esta persona, cuando tuvo ese tiempo de libertad, no entró en una sinceridad, esta persona le gustaba envolverse con hombres que le enamoraran, le susurraban, entidades de maestresa, pero al final de la jornada, el enemigo lo que no quería era que esta muchacha fuera libre de esta situación. Entonces, los ángeles, que no mantuvieron su dignidad, que son los espíritus inmundos, andan en esto, pero los ángeles, que están a favor de la iglesia, ellos no conocen ese sentimiento de enamorarse de una mujer. Los ángeles nunca van a poder sentir lo que es la paternidad. El sentimiento de paternidad fue un sentimiento y una característica que Dios la depositó en el hombre. Por eso el hombre tiene mucha autoridad, tiene mucha similitud en cuanto a ciertas cosas que el padre de su ADN espiritual sembró en el hombre. En la creación, la autoridad, en los sentimientos, muchísimas cosas. Yo entiendo que un ángel, no voy a parafrasear, voy a parafrasear, pero un ángel puede sentir tristeza porque alguien que ellos protegen se pueden perder. O que Dios mande un ángel a través de un sueño y le dé un mensaje a la persona y esos ángeles ven que esa persona no obedeció, le puede dar tristeza. Pero esa tristeza de ese sentimiento que siente un ser humano, eso es una emoción y un sentimiento que lo siente el padre. Entonces, los ángeles solamente hemos canalizado. Cuando hablamos de ángeles, solamente creemos que vemos a Miguel y que toda la jerarquía angelógica del cielo lo que hace es saca macheta y pelea. No, el cielo está muy ordenado. La Biblia habla, hay ángeles que suben la oración. Acuérdese que cuando el arcángel, que cuando Gabriel, hay ángeles mensajeros, Gabriel vino a darle un mensaje importante. Se le apareció a Daniel. Vemos a Gabriel en tres funciones. Cuando se le aparece a Daniel, viene a traer la respuesta de un ayuno y una oración. Cuando se le aparece a María, viene a dar una información de un milagro y viene a decirle a Zacarías. Entonces, hay ángeles que escriben, dice, y vi un ángel y habla de un rollo. Hay ángeles que son los que vienen a la tierra a buscar las oraciones. Hay ángeles que descienden a traer la respuesta. Fue lo que le pasó al ángel Gabriel. Todos los ángeles no tienen la misma jerarquía, pero tampoco todos los ángeles tienen la misma funcionabilidad. Vemos a un Gabriel que es mensajero. Cuando Gabriel viene a traer la respuesta del cautiverio de los 70 años, encontramos que entidades demoníacas se paran en las regiones celestes y detuvieron la divina respuesta que el Eterno le había dado para que se le diese a Daniel. Pero dice que estos, el príncipe de Grecia y de Persia, hablando de jerarquía demoníaca, para hacer algo alusivo, porque si Pablo llama esas entidades demoníacas, Pablo iba a tener que escribir diez hojas hablando de cómo operan los demonios. Por eso, Pablo se centraliza en hablar la esencia de Cristo y de exponer al Señor. Bendito Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Que el Padre permitió, porque habían demonios en las regiones celestes que estaban impidiendo que el ángel Gabriel trajese la divina respuesta. En el cielo hay ángeles que tienen ciertos niveles de jerarquía, pero la grandeza que opera en el cielo es el amor, la colonia, el amor y el respeto. Nunca he visto en la Biblia que Gabriel y Miguel se fajaron en el cielo buscando una posición. Los ángeles conocen su función y saben que ellos tienen cosas delegadas en la tierra para el buen funcionamiento. Hay ángeles predicadores, la Biblia dice que habla en el tiempo después de la tribulación de todo ese judiero que se va al mar. Dice, y vi dos ángeles, creo que he dos ángeles aldeos, un ángel. Y vi un ángel con el Evangelio eterno. Los dos personajes de los dos olivos no son dos ángeles, son dos hombres de Dios que va a ser como el espíritu de Jezabel. La Jezabel del libro de Reyes no es la Jezabel del libro de Apocalipsis, porque ella no reencarnó. Lo que está hablando es del modo un operando. van a ser dos personas. Los dos olivos no es que Moisés va a resucitar, ni Elías, ni Eno. Son dos personas con las mismas características ministeriales que Dios lo va a llenar de poder. Van a tener el mismo modo un operando. ¿Por qué? Porque entonces va a haber un lío. Van a recarnar para caminar. ¿Quién los va a creer? El cielo no opera bajo ilegalidad. Nadie a esta dispensación puede entrar sin una materia. El único que puede irrumpir es el Padre, pero todavía sale de lo natural. Se muestra en una teofanía. Tiene que tomar algo, tiene que tomar un cuerpo corpóreo para poder hablarle al hombre, porque él siendo Emanuel, él tuvo el proceso y el hábito entre los hombres, pero él necesitó un cuerpo para venir a esta dispensación. Ahora, ¿cómo lo podemos decir eso? Que usted como hombre y mujer le dio, tiene que entender que hay diseños que están pautados y están establecidos a la luz de la Escritura. Entonces, los ángeles, se habla de la jerarquía de los serafines, que son la jerarquía de ángeles de mayor autoridad, pero cuando hablo de autoridad o no de autoridad, son los ángeles que tienen el mayor privilegio, porque son los serafines que están en el mismo trono de la gracia, son ángeles de una jerarquía que son seres alados, tienen alas, no sé qué alineamiento podría haber entre los seres vivientes, que te da una característica de la creación para Dios funcional, porque siempre hemos visto a un todopoderoso donde quiere de las dos naturalezas crear una coinonía entre lo eterno, lo humano y lo espiritual. ¿Cómo así? Vemos los seres vivientes, uno tiene cara de águila, el águila es un animal terrenal, cara de oso, cara de león y cara de hombre, ahí te está hablando de lo humano, pero son seres espirituales, pero tienen características, porque la Biblia dice que lo que se creó, de lo que se ve fue creado de lo que no se ve, entonces, ¿por qué habla la Biblia de que Jesús viene en un caballo y en la tierra hay caballo? Ahora, la Biblia no me dice a mí que en el cielo hay carros mecánicos, en el cielo, en el cielo no hay Bugatti, pero en el cielo que es lo que hay, el diseño de la sabiduría y la sapiencia que Dios le dio al hombre, no esta sapiencia diabólica y animal que el hombre la ha tomado para autodestruirse, sino esa sapiencia para Dios mejorar, porque si Dios, el Señor siempre ha estado de acuerdo con la comodidad y la confianza del hombre, no no la sabiduría para hacer cosas excesivas, porque vamos a hablar un poquito, voy a hacer un programa con Aldri, cómo ha afectado la ciencia a lo que es lo humano, a lo espiritual y a la cotidianidad, gloria sea al nombre del Señor, entonces, cómo la ciencia queriendo superar a Dios ha dañado el diseño divino, entonces, vemos esos niveles porque en el cielo no se necesita nada de eso, entonces, los ángeles, la gente, yo digo, qué dirá el Señor cuando ve estos predicadores que mandan a la gente a correr que le dicen veo ángeles y la persona no han visto nada y hablan de los ángeles y respetuosamente y hablan de los ángeles como que los ángeles son muchachos demandados, no, porque un ángel vino, la persona que salió con el cuento de Gima que el ángel vio a su casa que el ángel le cocinaba que el ángel le arreglaba las ropas señores y la bañaba y los ángeles se ponen de relajo de gente ellos están para el servicio a una mujer un ángel en cuera la va a bañar y tú escuchas una de basura la gente hablando eso sé también como los supuestos predicadores que interpreten señores yo nunca en mi vida he visto a alguien interpretando lengua eso es uno de los ministerios más escasos y para mí es uno de los ministerios más serios y más delicados tú lo tienes no en mis 20 años que tengo en el evangelio como cuatro o tres veces he escuchado cosas en lengua y la he entendido pero yo no opero bajo ese don porque ese don es muy poderoso y es un don muy fuerte Ewandel por cuánto vamos entonces hay personas que piensan que hablar de un ángel es un delivery la gente piensa que el colmado está en el cielo y que los ángeles son los delivery mira Dios cómprame 10 de marido 5 de sopita 5 de que se yo que y entonces el ángel va a salir del cielo hay un colmado donde está todo lo que tú quieres y el delivery va a bajar entonces la gente habla de los ángeles y la gente ha querido cualquierizar a los ángeles los ángeles no son cualquier cosa hermano los ángeles son prudentes son muy educados y una característica que tienen los ángeles que los ángeles nunca se exceden a la asignación que el señor les da un ángel guerrero que hacen los ángeles ellos descienden con el cometido que Dios le haya dado la asignación que ellos tienen que por cumplir porque vemos como el señor mandó el ángel en la era cuando David pecó contra el pueblo y la sentencia que el ángel le dio o sea la sentencia que Dios habló y como ese un solo ángel mató 70 mil personas un ángel cuando el salmista David el rey David el dulce cantor de Israel vio esta manifestación esto llenó a esto llenó a David de mucha indignación y mucha tristeza hasta que David reconoció y le pidió perdón a Dios y se humilló y le dijo al señor que él era que lo había hecho cuando el ángel salió con la muerte de los primogénitos en un segundo hizo estrago porque un ángel puede provocar una tragedia en segundo porque los ángeles se mueven a la velocidad de la luz entonces los ángeles tienen llamado tienen asignación tienen jerarquía la Biblia te habla de alcángel de ángeles de alcángeles querubines serafines amén ángeles que están asignados dice que que Gabriel es el ángel que está asignado a la nación de Israel él se lo dijo al su pueblo dijo y Gabriel y Daniel y Miguel que está a favor de tu pueblo Wander háblame es que tiene que pegaste del micrófono no que no se escucha el video aleluya una pregunta pastora con concedente a los ángeles un ángel puede o tiene libre albedrío lo que uno conoce por libre albedrío salió un científico ruso no se de la conchinchina diciendo que todo todo lo que es creado debajo del cielo tiene libre albedrío lo único creado que no tiene libre albedrío son los animales porque ellos no tienen alma la naturaleza aunque son seres vivos pero no son de manera per se como el humano pero todos ángeles humanos querubines tienen libre albedrío por eso la tercera parte de los ángeles al junto de satana pudieron revelarse en contra de dios pudieron escoger porque cuando tú no tienes esa capacidad si la gente no tuviese libre albedrío la gente toda fuera evangélica si la gente no tuviese libre albedrío todo el mundo no fuera impío dios tirara un edicto y obligara a la humanidad que le sirva amén judas por ejemplo en el verso 6 y pedro también habla de los ángeles que pecaron que perdieron su morada porque no guardaron su dignidad esos ángeles nosotros entendemos que fueron los ángeles que fueron seducidos en la tercera parte de los ángeles ahora cuál es la diferencia porque la biblia le llama ángeles a eso verdad y le llama ángeles a los que están todavía en su posición cómo yo puedo diferenciar delante de la escritura un ángel caído verdad o cuál fue o si usted me puede describir qué fue lo que los ángeles perdieron cuál fue la consecuencia de esos ángeles aparte de ser arrojado del cielo bueno ellos perdieron su belleza perdieron su dignidad y perdieron el derecho a tener una conexión perdieron su eternidad porque aunque ellos son eternos ellos van para un lugar de tormento perdieron su cuerpo por eso que usted ve que los ángeles operan en las regiones celestes y operan demonios caídos territoriales por eso de repente usted ve operan en los cuerpos que son los demonios de menor jerarquía por eso usted encuentra el endemoniado garadeno los demonios hablan y ellos toman el cuerpo de los celdos porque para entrar a esta dispensación no se puede entrar ellos operan en el mundo pero para ellos poder hacer ciertas cosas ellos se te presentan en animales en los sueños te toman forma de gente de artista te toman forma de familiares pero que es lo que te hace denotar como yo denoto un ángel caído en la biblia porque siempre que yo voy a ver siento iluminación porque la pregunta si Dios no me había dado la luz no la iba a entender siempre que tú vas a ver un ángel caído o vas a ver a satanás tú vas a ver que le va a seguir un acto de maldad un acto de maldad un acto de opresión o un acto de Dios de desobediencia nunca tú vas a alinear un ángel caído con una actitud de santidad y cuando tú alineas a un ángel de manera per se con la tierra alineado a un hombre de Dios siempre lo va a ver fortaleciendo como le hicieron a Jesús que después que el Señor pasó el proceso le dieron alimento le dieron comida tú lo vas a ver dando mandado tú lo vas a ver dando alimento dice que el ángel fortaleció a Elías porque Elías le tocaba un camino de 40 días y 40 noches y el ángel le dijo come y bebe se atrajo un alimento especial para fortalecer porque hay gente que todos lo quieren espiritualizar y hay gente que creen que los ángeles que la Biblia va a estar llena y siento iluminación muy poderosa hay cristianos que creen que los milagros Dios se los va a hacer a ellos así hay milagros que Dios lo va a hacer Dios podría hacerlo a la manera de Dios pero Dios quiere hacerlo a la manera tuya pero Dios quiere hacerlo a la manera de Dios porque en lo que el milagro se produce en lo que el milagro es factible en lo que el milagro es factible que va a pasar que Dios te va a dar una lesión porque en vez del ángel darle la comida y el agua y decirle a Elías come y bebe porque el largo camino te resta porque el ángel no lo teletransportó porque cada cosa tiene su causa su forma y su momento amén amén entonces ellos perdieron su cuerpo incorpóreo perdieron su dignidad y perdieron el privilegio de ser hijos o creados por Dios hay un texto pastora bastante interesante en la Biblia el texto dice que algunos sin saberlo confedaron algo como usted lo explica en las escrituras o como aquí en el mundo como una gente pudiera ver sin saberlo confedaron algo mire esos 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 testimonios ya son escasos yo que usted escucha un testimonio y fue vivido o sea lo vivió no es una metáfora conozco personas que conocieron ese hombre y si yo no me equivoco era del concilio de las iglesias fue apostólica en mis primeros años de cristiana ese testimonio me lo dieron que era un señor que Dios como que le había dicho que lo iba a prosperar y este señor iba como para algo del señor y se encontró con un indigente era un personaje muy extraño creo que lo montó en el vehículo creo que lo llevó a la casa lo ayudó le dio comida lo bendijo lo honró de tal manera no sé dónde la persona porque si alguien de la fe apostólica sabe el testimonio real el testimonio que estoy dando es real pero ya estoy mayor de edad y estoy dando lo que el espíritu me trae que me acuerdo ya por mi edad y se despidió y dice que alguien le profetizó o el varón tuvo un sueño y le dijo te voy a bendecir te voy a prosperar porque tuve en tu casa y me honraste se cree que fue que alguien especial de parte de Dios tomó una forma humana y la hospitalidad entonces ahora de manera per se porque la diferencia entre la ley y la gracia no es que este el cielo haga la tierra pero en la ley las cosas eran en el contexto literal en la gracia es es espiritual yo puedo cuando yo ayudo a un hermano cuando yo ayudo a un hermano de la fe cuando yo ayudo a un inconverso a mi prójimo yo estoy ayudando a un ángel la biblia dice que los pastores son los ángeles de la iglesia la biblia dice que la palabra mensaje que ángel quiere decir mensajero entonces cuando tú que dice la palabra porque el que le da un vaso de agua a uno de estos pequeñitos que es lo que ha hecho ahora cuando la biblia te habla en el contexto de que hospedaron ángeles yo tendría que ver el contexto y qué significa la palabra porque todos los ángeles que nosotros vemos en la biblia la gente supo que eran ángeles si tú tienes a alguien que se haya escapado que tú no creas que sea tú me lo haces saber pero todo aquel en la biblia que tuvo un contacto de ángeles con ángeles entonces yo diría que cuando la biblia dice que los antiguos perdaron ángeles fue ese tipo de hospitalidad que tuvieron ese tipo de personas porque qué fue qué fue Jacob qué produjo Jacob en la vida de Labán si alguien me puede iluminar mi mente estoy dispuesta porque no me lo sé todo pero vemos que cuando quiera quién fue que le dijo tú eres como un ángel de Dios cuando Abraham llega a Egipto donde quiera que un hombre de Dios llegaba Dios lo hacía prosperar ahora ahora de manera per se no conozco nadie en la biblia que haya tenido un encuentro con un ángel que el ángel haya pasado desapercibido no es bíblico porque siempre que un ángel tenía contacto con los humanos en la tierra siempre le hacía entender por qué vino para qué vino y cuál era la consecuencia de su llegada si no no yo sé que está lo que digo es que no recuerdo en el antiguo testamento quién hospedó un ángel de manera per se y se le olvidó por eso le hago la como la parábola o la comparación de que puede ser que fueron esos hombres que fueron a donde personas hombres de Dios y a través de la gente darle hospitalidad ellos fueron bendecidos porque el texto lo dice pero yo no veo ningún texto de manera per se que diga que esos antiguos vieron un ángel y se quedó con la duda el único que yo veo en la escritura que no le creyó fue el Manoa el papá de Sansón que cuando el ángel le habló a la esposa mire para que usted vea hermano mire siento iluminación mire el nivel de machismo Manoa tenía como una situación porque Manoa si hubiese sido otro Manoa hubiese recibido la palabra pero el ángel se le aparece a la mamá de Sansón pero luego ella se lo comunica a Manoa entonces el ángel vuelve y se le aparece a Manoa ¿cuánto van Aldrin? ok entonces hay que tener cuenta hermano los ángeles no son un juego yo honro a Dios por la vida de los ángeles sea Dios bendiciendo los ángeles y no es más hermano que una fusión que Dios ha querido hacer ¿de qué se ríen? porque yo dije que Dios bendiga a los ángeles claro que yo honro a Dios hoy donde está el pecado es que tenía especial usted nunca va a oír sí porque 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 es que nunca usted ha escuchado yo me he parado a darle un aplauso a Dios yo me he parado en mi iglesia a darle un aplauso a Dios y le he dicho al Señor Señor dale gracia a Miguel a Graviel dale gracia a los ángeles porque usted tiene que conectar los ángeles no son ficticios y el ángel le dijo a Daniel nosotros somos colaboradores de tus hermanos y de los que guardan la palabra ahora yo lo que no te voy a decir a ti adora un ángel porque ya eso es diabólico y animal no y eso es terrible y se dice que cada persona que nace tiene ángeles asignados y como el diablo le asigna demonios y también la persona cuando viene a los pies de Cristo se le asignan ángeles por eso en una parte el Señor le dice que tengan cuidado con los pequeñitos porque los ángeles de esto ven el rostro de su padre ahí está hablando no es que los ángeles ven el rostro de manera per se sino que tienen una intimidad hay dos ángeles interesantes que aparecen en el artículo de esta usted se tome su tiempo para que me hable un poquito de los dos el ángel que es el ángel que Dios envía por ejemplo a Egipto a matar y es el mismo que envían en Ezequiel capítulo 9 que se le llama el ángel de la muerte y el ángel de Jehová me gustaría como estamos hablando de los ángeles que usted me hablara un poquito de ese ángel que Dios lo ha enviado a matar porque Dios le dijo mi ángel ¿verdad? pasará y va a exterminar a todos los primogénitos y el ángel de Jehová no lo que pasa es que Adri Feli la Biblia no te da revelaciones la Biblia no te da la Biblia no te da todo hay cosas que están en secreto hay cosas que no son reveladas cuando tú ves al ángel de Jehová es Cristo pero tú ves a Cristo de una manera guiando al pueblo cuando el pueblo se le revoltea a Israel a Jehová a través de Moisés dice la palabra que Boquín era un lugar dice y en Boquín el pueblo lloró porque Jehová le dio un veredicto a Moisés le dijo yo no voy a ir con ellos mi ángel irá delante de ti ese es Cristo vemos el ángel que se le aparece a Josué es Cristo porque aceptó adoración vemos al ángel que se le apareció a Manoa fue Cristo porque aceptó adoración y le dijo ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? luego el ángel que pelea con Jacob es Cristo él le dice dime cómo te llames dijo ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? yo creo que Melquisede es Cristo en una pre-encarnación antes de venir y cuando le recibió los diezmos ahora lo del ángel de la muerte lo que yo no he escudriñado para yo quedar bien no lo digo yo no yo no te sé decir porque Dios no te habla Dios ha jugado o se ha guardado en secreto lo del ángel de la muerte la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte más la dádiva de Dios se vive eterna en Cristo Jesús hay un ángel de la muerte deberíamos de hablar no hay un ángel de la muerte escucha misterio el ángel de la muerte es un dominio y es una potestad tiene demonios asignados no sé si son ángeles pero tienen ángeles asignados porque acuérdate que cuando tú hablas de un ángel mira a veces tú me metes en lío pero yo no tenía nada que decirte espérate pero se me activó se me conectó el cable del trono de la gracia si hablamos de un ángel el ángel es un comando es una jerarquía el ángel de la muerte no puede ser un solo ángel pregúntame por qué Adri porque la única persona que tiene ese comando es la trinidad el padre el hijo y el espíritu santo son las únicas tres los seres sobrenaturales que son omnipresentes y si yo digo que el ángel de la muerte es un solo y que no hay un ángel y que ese ángel no tiene jerarquía de ángeles caídos o de demonios yo no sé porque lo que Dios no me ha dicho yo no lo voy a hablar no por no quedar mal sino para desinformar al pueblo porque el ángel de la muerte salió entonces ese ángel de la muerte se paró en la china y todas las personas que han muerto en los cinco continentes en un mismo minuto o segundo se manifestó a la velocidad de la luz son los el ángel de la muerte son ni presentes entonces eso es un tema para profundizar e investigar con gente que tengan iluminación santidad no palo de mamá juana ni ni las raíces y elba buena nada de eso iluminación del cielo me entendiste Wander Wander no que Wander ni Wander André amén amén entonces pastora los ángeles porque yo veo gente a veces que dice di que a mí se me asignaron siete ángeles y van a entrar ahora van a ministrar van a tumbar gente van a apuñalar demonios usted cree que una persona un cristiano puede utilizar los ángeles de esa manera como la gente lo utiliza de manera de manera per se como usted ha escrito los ángeles tan poderosos por eso le pregunto oiga que es lo que pasa todo Adri tú lo sabes como maestro que hay cosas que se llaman dispensaciones en la dispensación de la ley veíamos mucho la operación de los ángeles pero cuando entramos en la dispensación de la gracia vemos ángeles pero no con la misma fluidez de la ley porque ahora está la persona del Espíritu Santo cuando tú analizas lo que el Señor le delega a la iglesia que es lo que le dice váyanse al aposento y a cada uno yo le voy a delegar 70 ángeles por eso es que hay que trabajar mucho los ángeles educar al pueblo porque cuando tú en tu predica y en tu ministración tú te basas tanto en ángeles si no es verdad primero estás blasfemando y segundo tú le estás delegando una asignación que le fue delegada al Espíritu Santo yo creo que quien delega ángeles quien te asigna ángeles es el Espíritu Santo ahora si tú de manera lo crees y el Señor te lo da a entender yo te lo respeto pero yo nunca vi en la Biblia diciendo al apóstol Pablo que fue después de Cristo uno de los ministerios más fuertes a mí se me asignaron siete ángeles Pablo hablaba de Cristo y Pablo hablaba de la persona del Espíritu Santo y Jesús decía y váyanse al aposento alto y me seré y testigo en Judén en Jerusalén en Judea en Samaria siento la vida del que me llamó y hasta en los confines de la tierra ¿me entendiste Adri? Amén entonces si creemos pero no de la manera como esta generación está manipulando el asunto de los ángeles los ángeles no son juegos ¿para qué hay que ponerte siete ángeles? ¿para qué yo quiero andar con tanto bendito ángel? con uno si uno mató setenta entonces tú eres la bomba de Hiroshima entonces si tú dices que tú tienes siete ángeles tú tienes que decirme cuál es el modo un operando de esos siete ángeles porque Dios no te va a poner a ti siete ángeles por ponértelo cada ángel de esos tiene que tener una función y yo no vi en la escritura en la gracia donde a nadie se le puso yo veo ángeles haciendo en la gracia lo mismo que hicieron en la ley delegando mandados y matando gente yo veo que Herodes cayó muerto como un gusano yo veo que Pedro el Señor le da una asignación y le dice que tiene que ir donde Cornelio y veo que el ángel va donde Cornelio visita Cornelio pero el mismo ángel va a Jope y visita al apóstol Pedro yo veo al apóstol Pedro yo veo un ángel bendito sea Dios que agarra y se mete en la cárcel y Pedro estaba adentro encadenado estaba tan en paque roncó fue una sola ronca que dio Pedro y el ángel y el ángel lo despertó estaba tan asueñado que cuando él asueñado que cuando él se ve en la calle es que él entiende y cuando la gente lo ve dice es su ángel entendió que el ángel había tomado como la forma de Pedro eso es para que usted pueda entender la Biblia dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen le guarda y lo defiende creo en la operación de los ángeles pero no creo en esta charla tanería y en este relajo ¿cuántos van Wander? bueno ya nos quedamos ahí si quieren segunda parte déjenle en la caja de los comentarios comparta dele me gusta así que si te lo asignaron acuérdate que estamos en la dispensación de la gracia los ángeles no están por encima del Espíritu Santo Shalom Obrajo Shalom